bueno amigos acá lo que tenemos que nos acaba de llegar de china es este audio rítmico este es un audio rítmico con led obviamente este vamos a ver cómo lo conectamos el problema de esto que no me imaginé que venía de soldado vean ustedes esta parte hay que soldarlo a la placa porque vienen de soldado ambas piezas este a ese es uno de los detalles que vino más o menos anda en unos 10 dólares acá tenemos las conexiones entrada señal de masa entrada positiva derecha masa de la fuente y voltaje 12 volt positivo no sé si tienen alguna duda y acá lo que tenemos de este lado es este pequeño botón este botón lo que va a hacer es cambiar el tipo de de medidor no sea constante o con una luz etc eso lo vamos a a ir probando en el momento que lo tengamos conectado he visto que hablan muy bien de este medidor en internet tiene mucha popular popularidad y bueno nosotros vamos a probarlo por cuenta nuestra y vamos a ver qué tal nos queda el amplificador con esto bueno amigos vamos a hablar un poco de esta pieza qué es esto esto es un reductor de voltaje en inglés le dicen step down que lo que hace es reducir la el voltaje de la fuente no en este caso tenemos una fuente de 24 volts lo que vamos a hacer es acá me dice y que es negativo y positivo vamos a conectar la entrada de 24 volts de la fuente y acá lo que tiene este lado que dice o negativo y positivo viene a ser el voltaje de reducción de salida no que para eso vamos a utilizar un multímetro para medirla el voltaje de salida y con esta bobina acá que viene a ser un potenciómetro regulable con un pequeño destornillador plano vamos a reducir el voltaje de salida tengan en cuenta que esta placa es para obviamente para reducir pero es para usar el dispositivo no de que no tenga mucho consumo digamos mucho consumo aquí tenemos el step down el reductor de voltaje que lo que hicimos tiene un led rojo ahí que indica que que lo que hicimos es mover la bobina esa con el tornillo plano hasta que nos quede en 12 volt en el multímetro tenemos que darle más o menos como 10 vueltas al tornillo de forma sentido contrario de la aguja al reloj vean ahí el multímetro y el voltaje vean que es medio variable por lo tanto lo calibramos ahí que no pase mucho los 12 volt para no quemar nada bueno amigos como habíamos hablado en el vídeo anterior ya habíamos visto el circuito de cómo está armado el amplificador este está hecho con un chasis de directv bueno y acá tenemos el famoso medidor de audio el audio rítmico o como quieran llamarlo ustedes que lo que va a medir es la entrada de y acá tenemos el switch para que este switch bueno el switch ese es para para que cada vez lo presionemos cambiemos el tipo de luces led el tipo de audio rítmico digamos que lo vamos a ver cuando lo tengamos terminado bueno ahora lo que vamos a hacer es detrás del amplificador yo voy a colocar este switch está sin terminar todavía está torcido medio ajustado el agujero bueno este switch iría justo acá en este orificio este switch externo lo vamos a hacer en la parte posterior digamos para que cada vez que lo presionemos cambiemos el audio rítmico sin tener que desarmar nuestro amplificador cada vez que este entonces lo que tenemos que hacer es soldar dos cables vean ustedes ahí lo van a apreciar tenemos esta patita acá de la punta tenemos que soldar un cable desde aquí esa punta y aquí tenemos que soldar otro cable a su vez soldarlo en el switch en este caso donde dice positivo o negativo eso es opcional si ustedes quieren ponerle el led en funcionamiento en este caso creo que el led no lo voy a poner porque como va en la parte de atrás no me interesa quitar energía de la fuente bueno aquí tenemos el reductor de voltaje que habíamos mencionado el reductor está regulado para funcionar a 12 volts y aquí tenemos la ficha que ya la tenemos terminada soldada el cable rojo y el negro son los 12 volts que vienen de aquí esos van conectados acá vean ustedes ahí atrás que ya habíamos hablado que tenía acá tenemos la ficha ya soldada bueno así que eso sería todo vamos a colocar el switch cuando esté terminado le vamos a mostrar funcionar bien otra cosita otra cosita que voy a aclarar acá hicimos el edificio que no me quedo muy prolijo ya que el torno mejorió el plástico acá arriba y un poco acá abajo pero lo importante es que funcione así que ahí vamos a colocar el medidor del led se está en inglés ahí más o menos se entiende este lección del texto y creo que si presiona 10 segundos lo que hace es resetearlo totalmente dejado otra de las funciones es que yo quería aclarar que si ustedes lo presionan dos veces rápido lo que cambia es el tono de de la luz del led y acá no especifica pero este y acá lo que tenemos los diferentes modos etcétera ustedes ahí pueden leer más o menos o sea son las funciones son dos o cuatro son las que tienen uno presionando un segundo para cambiar el led 3 segundos para cambiar el modo de prevista y 5 segundos para entrar en el tema de la velocidad de la función de los leds y si presionamos 10 segundos lo que va a hacer es resetearlo como hablamos del estado de parte y si hacemos doble clic en el botón lo que ajustamos es el brillo brillo suave medio y alto yo lo uso en suave porque me parece que demasiado fuertes son los leds si lo usamos en medio y en alto más todavía bueno acá tenemos los leds en funcionamiento este como ya hablamos digo diferente en el tema de la cámara no se aprecian mucho los colores de los leds no es una cuestión de por tema de la cámara no es que que sean así tan clarito como se ve en el vídeo no son mucho más más nítidos y otra de las cosas que habíamos hablado de la función del switch atrás yo lo adapté lo adapté atrás del amplificador hice un botón que va conectado al switch interno de entonces nosotros presionamos un segundo ahí cambia de vuelta tiene una infinidad de cosas esto lo pasa que no se logra vean ustedes ahí como cambio el sistema de las luces ahí tiene otro modo bueno esto era todo espero que les haya gustado sé que el vídeo es medio extenso pero en internet si buscamos información en inglés etcétera etcétera hay mucha información sobre sobre este este medidor no audio rítmico o meter o no sé cómo carajo decir lo bueno que tiene es la calidad algo que no se aprecian en los vídeos porque yo antes de haberlo comprado mire montones de vídeo más de cinco vídeos y te digo que una belleza verlo andar en persona no no es lo mismo verlo acá en la grabación es magnífico 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 es Magnífico la calidad que tiene por eso es uno de los led más vendidos que hay por dos por todas las tiendas de on line no es engamos Es uno de los más vendidos que hay Se los recomiendo Mucho, espero que les haya gustado el video Si queda alguna duda Después me escriben ahí Y bueno, yo ahora Les quiero dejar un mapita De hecho de De como está realizado La conexión, que es muy sencilla La conexión No es nada del otro mundo Bueno, espero que se suscriban al canal Hacemos mucho esfuerzo Para subir estos videos Porque sé que cuestan, cuestan Pero al final cumplimos Bueno, esto sería todo amigos Hasta la próxima Un saludo, un abrazo bien fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!